La cuestión del uso de los medios de comunicación oficiales, como ya dijo Estela, para promocionar a un precandidato, hay una mezcla y una confusión entre el municipio como área de gobierno y un precandidato que representa a una porción de un partido, eso es grave. Hay versiones, ha llegado nuestro conocimiento, ya el doctor Carlos Materson lo ha planteado en otras oportunidades, de que habría ciertos aprietes, si se quiere, o que estarían presionando a los empleados municipales contratados para que consigan listas, para que lleven votos, o para que vayan a votar ese día, o para que concurran a ciertos eventos. Y a su vez también hay como un intento de aprovechar cuanto evento público hay, inauguración o cuestiones institucionales, para que eso sea una plataforma proselitista que nada tiene que ver con el evento o con fechas patrias en el reciente 9 de julio. Todo esto nos genera una preocupación y a su vez el mensaje que queremos transmitir es no quedarse en esa preocupación, nosotros venimos trabajando hace muchísimo tiempo, vamos a seguir trabajando, ya estamos en la recta final de la elección interna, y transmitirle a la ciudadanía que se acerque a votar, que se acerque a participar, porque esto es un proceso democrático muy importante, que el empleado municipal que pueda haberse llegado a sentir presionado, no tenga miedo o temor, porque en el cuarto oscuro cada uno es dueño de su propia voluntad, y de ejercer su derecho democrático y que nadie puede marcar el voto de ninguna forma, hay muchas versiones de que el voto se marca o lo que sea, eso no se da, es imposible saberlo.